¿Cómo consiste el evento? ¿Por qué habla la postura? Bueno, se está desarrollando el primer taller de capacitación y programas sociales en coordinación con el MIRIS, la Municipalidad Provincial de Ica. Lo que estamos queriendo lograr con esta capacitación es que el MIRIS tiene diferentes programas sociales a los que llega la Municipalidad Provincial de Ica. Entonces, queremos trabajar coordinadamente con ellos porque si ellos también trabajan con personas más vulnerables, también lo hacemos nosotros. Entonces, la idea es esa, trabajar coordinadamente y llegar a la gente que lo disfrute verdaderamente. Y esa es la función. Esperamos que, como hemos invitado a las Municipalidades Provinciales que están presentando en este taller, a los gobiernos locales, estamos invitando a todos los programas sociales de Ica. Esperemos que sea de provecho de todas las informaciones y demás. Sí, sí, eso sí. Lo que pasa también es que como las Municipalidades, sabemos que en cambio de gobierno hay mucha gente nueva. Entonces, es importante que conozcan esos programas sociales. Tal vez mejorar la calidad de la atención. Y de repente vamos a necesitar de ustedes bastante el apoyo, porque ustedes son los ojos, creo, de toda la gestión musical. De repente, se nos puede pasar a nosotros de conocer algún programa que esté fallante. Hay muchos que están reclamando. Exacto, ¿no? Yo aperturo a mis oficinas para que ustedes estén ahí, para conversar, coordinar. Y de repente, si ustedes tienen algunos casos, de repente, poder dar resolución. Porque la política del señor alcalde es apoyar a toda la gente que verdaderamente lo necesita. Y en ese trabajo estamos. ¿Al momento cuántos de Pension 65 ha sido favorecido en Ica? El año pasado tengo entendido que eran 156 personas, pero eso se está trabajando para que se incremente. Lo que pasa es que también a veces no hay información real, ¿no? Entonces, estamos buscando verdaderamente la información real. Porque hay mucha gente que de repente no lo necesita y lo está recibiendo. La gente que verdaderamente lo necesita, de repente, no lo está recibiendo. Entonces, el trabajo del señor alcalde es tratar de focalizar estos programas para atender a los que verdaderamente lo necesitan. ¿Por qué la residencia del Sol y por qué no el Salón de Actos de la Municipalidad o otro auditorio? Sí, lo que pasa es que como el Salón de Actos también hemos invitado a personas con discapacidad. Entonces, no es tan accesible el Salón de Actos. Entonces, pedimos por favor a nuestra autoridad si podría asistarnos. Bueno, estamos, por ejemplo, para el Día Internacional de la Mujer de Proximazo. Estamos realizando también actividades, programando. El 27 de febrero vamos a tener una campaña de solicitaje de cáncer. Hoy termino, hoy a mamas. Eso se va a llevar a cabo en la oficina de la calle Chiclayo, de Vila, 460. Invitamos a toda la población del programa social a participar de esta campaña. Esto va a ser muy importante para su salud a ellos. Muchas gracias.